Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Yo participé en la construcción de este muro de contención que bordea uno de los brazos del río Magdalena, aquí en Talaigua Nuevo. Si no me hubiera preparado, como técnico en construcción de edificaciones, no estuviera contando esta historia. José Serpa dejó de ser mototaxista para convertirse en técnico de construcción con el fin de mejorar su vida. Durante un año participó en el programa donde aprendió sobre estructuras, amarre, excavaciones y otros temas de construcción. Esta formación cambió mi vida. Usted sabe lo importante que es la certificación. Gracias a Ecopetrol y Formación para el Futuro, hoy la vida de mis cinco hijos es totalmente diferente. Yo tuve motivos a seguir adelante y superándome cada día más. Para el futuro.